Tantos idas y vueltas que tuvimos, ya nos pudimos acentuar acá en Huancayo, estuvimos entrenando en el estadio Chupaca y la verdad que muy contento con el equipo, con los trabajos que venimos haciendo, con la adaptación también que tenía a la altura, porque los primeros días me costó un poco, sí, no te voy a mentir, pero luego ya con el pasar de los días creo que uno se va acostumbrando poco a poco. El trabajar aquí en altura le da un plus hexa creo yo, llevando a Lima, como bien dices, de repente la localía, al hacer la pre-temporada aquí en Huancayo sería bueno tenerla aquí, pero lastimosamente por el momento, el tiempo en que estamos pasando y viviendo, de repente no vamos a poder hacer así, pero nosotros nos preparamos para cualquier tipo de localía y distancia donde tenemos que jugar. Bueno, hemos hecho trabajos, como se dice, posicionamientos tácticos, trabajo de fútbol reducido, espacios reducidos y me he estado posicionando de defensa central, que creo que es una posición en donde el año pasado me estuvo yendo bien y espero este año financiarme de la mejor manera. La columna vertebral se ha mantenido, han llevado nuevos jugadores, los que se mantienen son jugadores de muy buen nivel, los que han llevado también, entonces creo que es una bonita competencia y una bonita combinación que ha hecho el club para poder afrontar estos desafíos que tenemos tanto de Copa Sudamericana como la Liga 1. Este año tenemos metas de que vamos a lograr llegar lo más lejos posible en lo que es la Copa Sudamericana, tratar de hacer mejor las cosas que hicieron los que se quedaron el año pasado y bueno, en la Liga 1 también tratar de estar pegando los puestos arriba porque creo que tenemos muy buen plantel para hacerlo. Sabemos, sentimos que tenemos con qué, tenemos armas para pegar el título y a la par también hacer una buena Copa Sudamericana, entonces para eso estamos preparando muy bien esta pretemporada, que la verdad que nos va a ayudar muchísimo para lo que viene ya del torneo, que creo que está como si se la vuelta de la esquina. Estoy mentalizado en que este año tiene que ser muchísimo mejor que el que se fue, tratar de consolidarme en el equipo, tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posibles porque uno como jugador siempre añora, siempre quiere lo mejor en su carrera y lo mejor creo que en esta carrera a nivel profesional es emigrar y bueno, nunca dejar de pensar en que en algún momento puede defender la selección de su país, que es lo que también uno como jugador siempre anhela. ¡Gracias!